Les voy a contar un poquito de historia acerca de mi vida, para que puedan entender por qué es que llegué a donde llegué con el tema del apostolado. Yo vengo de una familia de gente campesina, de gente de pueblo, no sé cómo le conozcan acá, pues así tal cual. Yo me crié con mi papá y mis hermanos, ordeñando vacas en el cerro, cultivando la tierra y así. Y nada más pues si mi familia católica y pues desde que yo tengo uso de razón, más por el lado de mi papá, muy muy religioso, mi tío, su único hermano y mi abuelita. Pues eran adoradores nocturnos, yo no sé si eso se use acá o no. No digo porque no crea que se use, sino porque ya ahorita no es tan común, ni en México, porque hay capillas de adoración perpetua y antes no había. O sea, yo ya no ocupo ser adorador de cada mes si puedo ir diario, ¿no? Por eso lo digo. Entonces, bueno, desde que yo tengo uso de razón, pues mi familia es cicatólica. Cuando éramos niños, mi papá y mi mamá acostumbraban a llevarnos al rancho con mi abuelita paterna, que era la que vivía lejos. Mi abuelita y mi abuelo, por parte de mi mamá, esos vivían en el pueblo, pero la verdad no eran muy católicos ni muy practicantes. Así como de misa, bueno, yo no tengo recuerdo de si iban a misa o no, pero sí que eran católicos, pero no. Pero por parte de mi abuelita sí que me acuerdo, porque nos llevaban y, bueno, pues éramos sus únicos nietos. Mi papá y mi mamá tuvieron 10 hijos. Como siempre, pues mi mamá no ajustó con los 10 hijos y adoptó cuatro más. Cuatro ancianitos y una persona indigente que él hasta la fecha vive con nosotros y a él lo llevó mi papá. Y, bueno, mi papá ya va a cumplir 14 años de muerto y ese señor vive con nosotros todavía. ¿Por qué menciono esto, hermanos? Porque cuando uno de niño ve cómo son tus padres, de manera consciente o inconsciente hay cosas que se te van quedando y tú aprendes de eso y tiendes a hacer lo mismo, de vez en cuando, de forma directa e indirecta. Bueno, te genera como una conciencia de ayuda a los demás. Les menciono que nos íbamos con mi abuelita al rancho y yo, pues, honestamente, bueno, yo soy el de los 10, yo soy el más chico y, pues, yo sí les puedo decir que yo amaba a mi abuelita. La sigo amando, aunque ella se murió, pero yo amaba a mi abuelita. No era de que quería, yo la amaba. Yo anhelaba su abrazo, sentir hasta su olor, no sé, así puedes estar cerca de ella, ¿no? Pero sí había cosas que me caían gordas de ella y unas de esas eran que para todo rezaba. Todo, todo rezaba. Nos despertaba rezando en la mañana, rezábamos para antes de desayunar, rezábamos cuando acabábamos. A las 12 del día rezaba el ángelus y después del ángelus un rosario especial a las ánimas del purgatorio. Todavía me lo sé, gracias a Dios. De chico, pues, me entró el machete, pero ya ahora de grande sí lo rezo conscientemente, ¿no? A las 5 de la tarde rezaba un rosario especial al Sagrado Corazón y a las 7 de la noche el rosario a la Santísima Virgen María. O sea, estábamos peor que convento. Y, pues, no, la verdad, pues, yo sí no, yo no, yo, pues, sí rezaba, pues, pero no a esos niveles. Ya eso ya para mí ya a veces era como una tortura, ¿no? Y me acuerdo que en esas épocas, pues, cuando regresábamos al pueblo, una de las hijas de mi mamá, que no eran, pues, mis hermanas de sangre, iba a hacer su primera comunión. Y como le regalaban la leche y el queso a las monjitas del pueblo, del colegio, y al señor cura, pues, mi mamá se hizo amiga de la directora del colegio y fue madrina de una de mis hermanas adoptivas. Y le regaló un libro que se llamaba Pasajes Selectos del Diario de Sor Faustina. Y dije yo, con que a mi mamá no se le ocurra llevarle ese libro a mi abuelita. Con no se le ocurra. Y creo que nunca se le ocurrió porque nunca nos puso a rezar a las 3 de la tarde. Cuando las cosas empezaron a salir ya de control con mi abuelita, es cuando empieza a decir, bueno, se juntan antes de las 7 de la noche. Y yo dije, pero si ya a las 7 de la noche es el rosario, ¿a qué quiere antes? Porque vamos a leer la vida de un santo antes del rezo del santo rosario, nuestra Madre Santísima. Y yo dije, no, ya mi abuelita nos quiere matar de plano. Entonces, pues, esa costumbre se empieza a agregar previo al rosario a la Santísima Virgen María. Y bueno, pues así de niño yo escuché la vida de Santa Rita de Casia, que dice uno, no, pues se casó con un sicario mexicano, ¿verdad? O acá de los Maras, no sé, algo así. Entonces, del Padre Pío, de la Virgen de Lourdes, que hay un librito chiquito de la vida de Santa, ¿cómo se llama? Bernadette, no sé qué. Pues también de Santa Teresita, una historia de un alma. Pues yo era la historia de quedarme dormido mientras leían. Pero así pues, del Padre Pío, de la Virgen de Guadalupe. Bueno, ya las que no leíamos, ella nos las platicaba, que la Virgen en Garabandal se estaba apareciendo, en un pueblo en España, cosas así. Pero ya las cosas, pues les digo, ya se salen de control cuando en unas vacaciones de Semana Santa le llega un libro, que es este, y ella me elige a mí para leerlo. Lo cual, pues yo vi como una catástrofe universal, ¿verdad? Porque dije, ¿por qué a mí, por qué no a mis hermanas, o por qué no a mis hermanos? Y ella, no, lo vas a leer tú. Y yo, pero abuelita, yo apenas tengo 10 años y no pronuncio bien. Pues para que te enseñes. Entonces, ella me eligió a mí para leer este libro. El libro se llama La Virgen María habla en Međugorje. Yo les voy a ser honesto. Cuando ella me muestra el libro y yo veo esta iglesia, yo sentía como mucha emoción. Sentía como que mi corazón se quería salir. Y yo decía, qué bonita iglesia. Y como frente al rancho había una montaña así grande, como la que se ve aquí, pues yo pensaba que ese templo estaba atrás. Entonces, yo comienzo a leer este libro con mi abuelita. ¿Y qué es lo que me encuentro aquí, hermanos? Que se empieza a hablar de que la Virgen María se está apareciendo en un pueblo, aquí decían en el 84, en Yugoslavia. Dice, es un pueblo pequeñito, no figura ni en el mapa. La Virgen se le está apareciendo a seis jóvenes que ellos bajo juramento afirman, que escuchan y ven a la Santísima Virgen María en su advocación de la Reina de la Paz. Ella viene como Reina de la Paz a pedirnos que nos volvamos hacia Dios porque de no hacerlo vamos por un camino de perdición, entre otras cosas. Y hacían mucho hincapié sobre todo lo que el Padre Yoso decía, aquí en el libro, que la Santísima Virgen viene a hacer un fuerte llamado a que seamos personas de vida de oración. Lo que pues a veces muchos católicos no sabemos distinguir entre rezos y oraciones. Y la Virgen María pide que seamos personas con hábitos de oración personal. Pero pues uno puede decir, no, pues es que nosotros rezamos en familia. No, sí, tú puedes rezar con tu familia y con tu grupo y en comunidad. Pero la Virgen quiere o pide que tengamos un hábito de oración personal nosotros con Dios durante el día. Y también la Santísima Virgen María pide dos, que seamos habituales a dos sacramentos de los más importantes para nosotros los católicos que no somos consagrados como sacerdote, pide dos cosas. Que frecuentemos la confesión y la eucaristía. Y uno dice, bueno, pero ¿por qué? Así como hincapié en eso. Pues no sé si sea ridículo que yo se los vuelva a recordar y a lo mejor ya lo saben, pero a veces parece que lo hemos olvidado. Los sacramentos como signos sensibles instituidos por Jesucristo mismo y son el único medio a través del cual nosotros podemos tener una vida divina en el alma. Es decir, que haya una participación de esa vida espiritual que te conecte con Dios a través de la gracia y que el Espíritu Santo pueda hacer obra en ti para que nosotros podamos tener una capacidad de discernimiento entre el bien y el mal. Entonces, como estamos abandonando los sacramentos, pues también por eso no tenemos esa capacidad de discernimiento entre el bien y el mal. Y pues basta ver a su alrededor, pues para que vean también cómo estamos viviendo. Por ejemplo, cómo la ideología de género cada día está comiendo más y más y más y confundiendo a la gente también, ¿no? Que pues ya si se levanta uno en la mañana y dice ¡Ay, pues fíjate que me levanté! Y pues como que ya no soy salvador el de mexicano y ahora me siento como perro. O sea, me tienes que tratar como un perro. Ahora me siento un árbol y ahora me siento un gato y pues si se ríe yo la puedo denunciar y la pueden mandar a la cárcel. O sea, estamos rayando en el absurdo de las cosas ya. Y tanto así que te puedes encontrar incluso gente que se dice católica y está a favor de las bodas homosexuales y está a favor del aborto. O aparte también te dicen pues yo soy católico, apostólico y romano o soy católico pero yo no voy a misa. Yo no me confieso con un sacerdote. Y dices, pues no sé entonces qué tipo de católico eres, ¿no? Pero la Virgen María por eso viene y se dan cuenta no viene a revelar cosas nuevas. Es más, ni siquiera un concilio de la iglesia viene a revelar cosas nuevas. Vienen a reafirmar verdades y valores que nosotros estamos haciendo a un lado. Es más, ni las homilías de los sacerdotes son cosas nuevas porque si fueran nuevas serían herejías. ¿Verdad? No más que también pues aquí la gente, digo, yo no sé aquí cómo sea pero hay gente que tiene muchas reservas con respecto a Međugorje. Porque así como que, bueno, Međugorje no está aceptado por la iglesia. Claro, la iglesia nunca va a aceptar una aparición mientras está en curso. Porque la iglesia como madre, aparte es toda una comisión de gente especializada, estudiada y no porque yo le diga, ay, ve a hablar del obispo, pero córrele. Porque se me apareció la Virgen de Guadalupe en el techo. Y ya toda la gente viene a verla y lo primero que tengo es una alcancía de dinero. Y me pregunta si voy a misa y nunca voy a misa. Y dice, no, pues si es la Virgen de Guadalupe la que se te apareció en el comal, en la olla, en, no sé, digo, abajo del puente, en una piedra, ¿no? Y dices, pero pues no eres una gente que vaya a la Eucaristía, no eres... Entonces, pues son las cositas que a veces como católico, pues no encaja, ¿no? Y con respecto a Međugorje, pues yo les cuento algo así a nivel personal, abriendo un paréntesis en esto. A mí lo que me impactó mucho la primera vez que fui a Međugorje fue ver el altar donde se celebra la Eucaristía en la explanada que está atrás, que mide, pues yo creo que como unos siete metros y está todo tapizado de copones, de hostias. Y aparte, había 965 sacerdotes confesando de una de la mañana a las cinco, o sea, turnándose. Porque la gente en Međugorje empieza así y es una fila interminable de confesiones. Ahora, lo que sigue, yo lo digo por México, porque yo no vivo aquí, yo no sé. Pero pues el padre ahí sentado, una hora, dos, tres horas, está cabeceando, porque la gente no se confiesa. Si acaso a veces va un perro y se echa ya a los pies de él. Y yo tengo una foto de mi padre vicario que ha pasado eso, que hasta la subió a la red de él y dice, tengo horas aquí en el confesionario y el único que vino a verme, la única que vino a verme es la chata, una perra, pues, que va cuando él está confesando y pues ahí se queda con él, porque no hay gente que se confiese. Y pues dices tú, ¿cómo queremos nosotros tener una vida de conversión si no nos acercamos a los sacramentos? Pero en fin, eso es lo que decía este libro con respecto a la oración, a la confesión y a la Eucaristía. Después una de las videntes habla de la lectura de la Sagrada Escritura y la Virgen dijo llorando en Međugorje que los católicos no leemos la Biblia, que la hemos olvidado en un rincón de nuestra casa cuando la Biblia debería de tener un altar en el centro de nuestros hogares, pero que lamentablemente ese lugar ya lo ocupa la televisión. Y aquí es donde yo también pues pregunto a ustedes, ¿no? Fíjense, si tienen Biblia, porque no sé si tengan, la mayoría tienen o no sé. Fíjense si tienen Biblia en su casa y dónde la tienen. Y si tienen televisión, fíjense cómo la tienen y dónde la tienen. Eso ya es respuesta de cada quien. Otra de las cosas que también la Santísima Virgen María pidió en Međugorje es la práctica del ayuno a pan y agua los miércoles y los viernes. ¿Por qué el ayuno a pan y agua? ¿Porque la Virgen era como mi abuelita que nos quería matar? No. La Virgen pide la práctica del ayuno a pan y agua para que aprendamos a vivir desprendidos de las cosas que a veces ya poseemos o que ya tenemos, pero que a veces nos hacemos apegos enfermizos de esas cosas. y pueden ser desde tu mascota hasta tu hijo tu esposo tu escuela tu computadora la pornografía no sé tu celular no sé cada quien sabemos cuáles cuáles son esas cosas que son las que nos impiden pues vivir una vida en santidad. El Padre Yoso decía la Virgen viene a ofrecernos cinco piedritas que son estas la oración los sacramentos pues la confesión la eucaristía la lectura de la Biblia y el ayuno a pan y agua dice para que combatas con tu goliad pues cada quien sabe cuál es su goliad yo sé cuál es el mío ustedes saben cuál es el de ustedes cada quien sabemos la Virgen propone esto y es lo que el Padre Yoso nos dice son las cinco piedritas pero pues bueno pudiera decirles muchas más cosas de lo que encontré en este libro obviamente a mi edad yo no comprendía todo eso no sabía yo qué era eso de penitencia qué es oración y mi abuelita todo eso me lo explicaba pues como ella lo sabía y como ella lo entendía pero sí empecé a practicar con ella el ayuno a pan y agua por ejemplo y ahí es donde yo noto que hay un cambio en mi vida porque yo ya tenía deseo de las cosas de Dios cuando antes lo que quería era escaparme y esconderme para no rezar y ahora yo le decía abuelita no hemos rezado esto abuelita entonces cuando ya va mi papá y mi mamá por nosotros yo ya no me quería ir del rancho yo me quería quedar a vivir con mi abuelita pero me tengo que regresar al pueblo porque pues tengo que entrar a la secundaria entonces pasan meses y en ese trayecto mi abuela muere ella se muere y es como mi primer resentimiento hacia Dios porque yo decía ¿por qué te llevaste a mi abuelita? y bueno y aparte a mí no me llevaron a su sepelio porque una hermana mía estaba embarazada y se enfermó el día de la noticia de que había muerto mi abuelita entonces se fueron todos y dicen papá tú te quedas con tu hermana por lo que se ofrezca y yo me quedé como con ese sentimiento de pues ya no había mi abuelita y yo aunque sea pues yo decía aunque estuviera muerta pues yo quisiera darle un abrazo o despedirme de ella pero bueno pues Dios lo permitió así y no estuve ya viene la época en la que entro a la secundaria y pues viene la etapa de la rebeldía ¿verdad? a mí me invita a un bueno yo ya ya no quería ir a misa me empiezo a avergonzar de mis prácticas espirituales me acuerdo que a veces me iba rezando el rosario con un rosario que mi abuelita me había regalado y este mis compañeritos empezaban a burlar de mí decían entre ellos mismos pues decían ah mira va rezando el rosario como las viejitas del templo y pues yo ya decía no entonces no tengo que no tengo que rezarlo ¿verdad? porque pues me están diciendo como las viejitas de la iglesia entonces pues dejo de rezar el rosario empiezo a mentir a mis papás les decía que iba a misa no era cierto pero si tenía así como que el remordimiento sobre todo el domingo y yo decía pues aunque sea voy a ir a misa cuando el padre dé la bendición ¿verdad? porque pues yo creo que si me da la bendición al final de la misa pues yo creo que si me vale pues yo creo Dios ha de haber dicho pues si, si te vale tan te vale que te valió pues ve a la hora que estás llegando pues te valió entonces pues así empiezo yo pues así a vivir mi vida ¿no? hasta que un día un compañerito me invita a formar parte de un grupo juvenil de la parroquia y pues yo en realidad no quería ir porque no había campo de fútbol donde hacían las reuniones pero si fui porque me dijo que iba una niña que me gustaba que se llamaba Teresita y pues entonces dije pues si voy entonces empiezo a ir al grupo de jóvenes y pues los temas que el diácono daba pues eran como muy acordes a nosotros los adolescentes ¿no? entonces bueno me engancho y empiezo a ir a ese grupo y finalmente él dice saben que por lo que sé aquí en su pueblo nunca han vivido una una Pascua juvenil y yo dije ¿Pascua? pues quien sabe que será eso pero bueno pues ya él dijo es como un retiro vamos a vivir como un retiro previo a la Pascua para cuando ya sea Pascua juvenil ustedes ese retiro se lo den a los jóvenes un querigma un encuentro con Cristo yo no sé como le llamen acá entonces lo vivo y pues ahí como que tuve un encuentro con Dios y empieza a sacudirse todo eso que yo había permitido pues que me alejara y me avergonzara de Dios ya iba yo al grupo de jóvenes etcétera, etcétera hasta que un día el diácono me hace una invitación a un preseminario en el Seminario Dioses Sano de Guadalajara cuando yo llego pues bueno era un mundo de gente impresionante de jóvenes los que estaban viviendo ese retiro creo que era de una semana y bueno lo apruebo ingreso al seminario y éramos mil setecientos seminaristas de primer ingreso no sé yo acá como estén de vocaciones ellos los padres allá en Guadalajara siempre decían que Guadalajara era la la diócesis más rica de vocaciones en todo el mundo ellos decían no pues me pueden contar los dientes pues yo nomás conozco mi pueblo y aquí pues ve tú a saber pero yo pienso que ya ahora que por lo de la película Tierra de María que es por lo que también me han conocido acá y me han traído y que me han llevado a otras partes del mundo pues veo que realmente hay una crisis de vocaciones en la iglesia fuerte muy muy fuerte incluso en México pero Guadalajara siempre como que se medio mantiene empezamos las clases y muchos jóvenes empezamos a notar de nuevo ingreso que había una materia que nos costaba mucho y esa materia era la materia de química entonces viene el primer semestre y una lista interminable digo yo no los conté pero de muchos jóvenes y las ponían en el comedor y los padres decían todos los que están en la lista del entrar al comedor y están reprobados en química tienen que abandonar la institución mañana y en las juntas que teníamos por divisiones pues nosotros sí les decíamos pero por qué porque reprobaron química por qué se tienen que ir y los padres decían que porque pues no tenían era un signo de que no tenían vocación al sacerdocio y decía uno no pues no sé entonces ya cómo van a ser los sacerdotes del futuro imagínate yo decía pues predicándole a la gente así como diciéndole mire cuando yo consagro y baja Dios aquí a la hostia o el Espíritu Santo se libera una sustancia en su cerebro de no sé cinco grados de oxígeno que se combinan con una adrenalina y dices ay pues qué rara humilía o sea yo no sé pensaba yo a lo mejor así entonces pues los corren y pues muchos lloraban muchos iban llorando ¿no? otros pues nomás sentíamos como que nos chapaleaban las orejas con los balazos ¿no? y pasan el segundo semestre y viene otra lista también interminable y pues también para afuera la verdad pues sí éramos muchos porque yo me acuerdo que los dormitorios son largos como una bodega y hay camas literas así literas así encontradas y unos dormíamos en el piso pero en colchonetas pues ya cuando se iban unos decía uno ay pues qué chido ya voy a dormir en una cámara entonces viene el tercer semestre y pues entre esa lista del semestre pues ya venía yo ahí fui andando ya no me gustó dije a canijo entonces la verdad muchos de nosotros decíamos no creo que nos corran por química o que me vayan a correr por química más bien pues a los que han corrido yo creo que se los cacharon en algo o se salieron a escondida no sé pero pues eso de que te corran por química pues suena medio ridículo no todos decíamos lo mismo entonces pues nada yo subo a hablar con el padre que de ser nuestro padre espiritual de un día a otro ya era nuestro prefecto y dentro de la iglesia digo dentro de las instituciones eso que yo sepa eso no puede ser posible y tampoco éticamente no es correcto no porque pues imagínate el espiritual te conoce todas tus podrida y luego te lo cambian de rector de este prefecto pues cual compasión no entonces haga de cuenta que yo subo a hablar con él la verdad llorando y yo si le dije padre es que la verdad se me hace muy injusto que nos corran por química y me molestaba la actitud del padre porque ni siquiera me volteaba a ver a la cara estaba así como que sacando cosas del escritorio y no sé qué y pues le digo se me hace muy injusto y pues no inventen algo o sea un pretexto y dígame sabes que no en tu caso pues te vas porque no tienes no sé capacidad de dialogar o de hacer fraternidad con tus hermanos no sé lo que quiera pero no me diga que me corren por química ahí cuando ya le dije eso como que no le gustó y si ya levanta la cabeza y se me queda viendo y este me dice mira Salvador ni pierdas tu paz por eso no pues yo ya la había perdido desde que me vi en la lista dice tú mismo ves la cantidad de jóvenes que hay que ni tenemos ni donde acostarlos y para comer ya nos anda pues la verdad te tocó y te tocó miren hermanos cuando él dijo esas palabras ustedes no se imaginan la rabia y el coraje que sentí dentro de mí me sentí humillado burlado y dije pues no entiendo entonces para qué tanta promoción en todas las iglesias con un Cristo y diciendo joven Cristo te llama a ser pescador de hombres sin sacerdotes no hay eucaristía y pues eslogan de ese tipo ¿no? y le digo no entiendo por qué y me dijo pues ya te dije te tocó y te tocó agarra un papel me lo da y me dice vas con el rector del seminario ahí vas a firmar unos papeles para que te dé los tuyos y te salgas pues ya mañana a las 12 ya no tú ya no tienes que estar aquí en la institución yo ya pues ya sentía como una amargura en mi corazón voy a a la oficina del rector llego la verdad me trata muy despotamente me hace que lo espere una hora y cuando llega entro a su oficina me da una hoja y me dice firmas esta hoja y me la das para entregarte tus certificados de primaria y secundaria y pues ya tú puedes estudiar lo que quieras afuera entonces yo como todo buen mexicano y hermano salvadoreño me puse a leer un instructivo no se crean porque luego a veces los mexicanos no leemos instructivos y rompemos todo y después ¿cómo voy a armar esto? no yo si lo leí yo si lo leí y decía más o menos así no exactamente como decía yo y de una rayita para que pongas tu nombre fulanito de tal después de haber ingresado en esta institución de tal fecha a tal fecha bajo la tutela y dirección espiritual del padre fulano mangano y perengano pues he decidido que no tengo vocación al sacerdocio y por eso me voy de aquí no se que y le dije yo no le voy a firmar esta hoja le dije porque yo no me estoy yendo porque yo quiero ustedes me están corriendo y dijo ah pues si quieres no la firmes y no te doy nada de tus papeles y hazle como quieras o sea un abuso de autoridad que a mí me hacía sentir pues la figura sacerdotal despedazada la verdad la dinamito entonces firmo la hoja me da mis papeles y al día siguiente pues yo abandono la institución yo la verdad me fui llorando todo el camino en un autobús a mi pueblo dos que tenía que tomar llego a mi casa pues si le comenté algo a mi papá y a mi mamá pero mi papá así como que ah pues ni modo al rato ya pues te vienes a ordeñar las vacas y listo y yo así aunque sea un abrazo me hubiera dado ¿no? también a mi mamá y ella así bueno mi hijo pues si no fue ahí será en otro lado y no sé qué miren hermanos ahí yo caí en un estado depresivo como de cuatro años mi pueblo pues un pueblo un rancho no pues nada que eso de que psicólogos y esas cosas no o sea había muchachos que estudiaban eso pero pues uno ni sabía ni que era eso ¿no? entonces yo era de ir a ayudarle a mi papá a trabajar y de trabajar a mi cuarto a llorar lo que sí me acuerdo es que cuando yo llegué entré a mi cuarto junté todos mis libros de vidas de santos o cosas así me lo llevé al corral de las vacas y lo quemé todo un Cristo no y una Virgen de Fátima que tenían un capelo no porque mi mamá me las quitó pero ya era así de que yo no salía a rezar el rosario yo no iba a misa no quería ir a misa mi mamá insistía que fuera a misa yo no sé si de los que están aquí alguien sea psicólogo o psicóloga o médico nadie levanten su mano o que tengan estudios mínimos superiores de preparatorio en preparatorio nos enseñan algo de psicología mínima bueno ya está para que vean a qué nivel de daño psicológico quedó en mí dañada la figura del sacerdote yo iba con mi mamá a misa porque no me estuviera moliendo pero yo le decía yo me voy a quedar atrás yo no me voy a meter hasta adentro no pues yo me quedaba atrás y cuando yo veía que el sacerdote salía revestido yo empezaba a vomitarme y me tenía que salir yo no lo soportaba ahora aquí que quede claro viene una cosa hermanos el que una persona de iglesia te haya hecho daño es una y esa persona no representa toda la iglesia o sea a mí se me fue de las manos por mi edad por la ignorancia y por lo que ustedes quieran eso también tiene que quedar claro porque hay gente que se la vive midiendo su fe en Dios por el comportamiento de los demás y luego no vienen a los grupos porque dicen no pues mira ese grupo muy de renovación y aquella habla en lenguas y tiene una lengua que es un don porque también habla de todo mundo y luego aquella otra de allá fíjate y es la primera vez que vengo le saludé entré y le saludé tres veces y no me contestó ¿cuál? pues la que está allá en la esquina y vela como que ni le hace caso a nadie ah hermano esa señora es sordomuda y pues ya tú no vienes al grupo pues porque no sé qué o vienes a verle los defectos a todo el mundo entonces bueno o vienes a buscar a Dios o vienes a buscarte a ti mismo porque también hay otros que les encanta la cámara a mí no me encanta están pues porque vinieron pero yo no me da igual gloria a Dios bueno entonces como que aterrizar esa idea ¿no? en mi caso no fue así a mí se me salió de las manos todo esto entonces cuando yo empiezo a salir de esa depresión yo ya hablo un poquito más con mi familia con mi mamá era tenía demasiados roces porque pues hasta la fecha siguen manteniendo relación así con sacerdotes van a la casa monjitas y así tengo una hermana que ella le encanta todo lo de renovación va a congresos y todo y llegaba y así ay miren un padre nos dio un tema de no sé qué yo ¿qué te estás creyendo de esos maricones rateros que nomás vienen a sacarles dinero cuando vienen a predicarles y los congresos puras mentiras y además eso de la iglesia que de los sacramentos no es cierto ni anden yendo son puros inventos para tenerlos ahí todos controlados abiertos de la boca y en el templo para que vayan y nomás les den dinero insultos de eso para arriba todos los que ustedes se puedan imaginar y también así y ni anden yendo a confesarse con ellos porque ellos son hombres como todos nosotros es más son peor que nosotros y ustedes hay de mensos confesándole los pecados al cura y de ese nivel para arriba y no digo más palabras por no faltar al respeto a la casa de Dios donde estoy ni tampoco a ustedes pero los insultos eran de ese tipo para arriba entonces así estuve yo viviendo más de 15 años o 15 años no me acuerdo digo tampoco no tengo así como la fecha puntual pero que si fueron como 15 años retirados de sacramento y de todo sí aparte empiezo a salir con una chica que era amiga de un amigo mío compañero también que habían corrido el seminario y a ella le gustaba cantar en grupos de oración entonces pues cuando la conocí pues la verdad yo me gustó y yo quería andar con ella y aunque yo no andaba en nada de eso le pedí a mi amigo que me la presentara y cuando ella me pregunta si tú fuiste de seminarista entonces me imagino que te sabes muchos cantos pues claro que yo no me sabía nada pues le dije no ni te imaginas el repertorio que tengo ahí en la casa nomás esperando como para ya empezar a cantarlo ¿en serio? sí no, no, no entonces si te gusta ir a los grupos de oración a mí no me gusta me encanta ni te imaginas todos los grupos que voy a cantar yo que no iba ni a misa pues total que me da su teléfono no me habló en tres días se me hicieron como tres décadas dije no pues no me habla esta sobre el muerto las coronas antes que me la ganen entonces le marco yo y ya le hablo y le digo oye pues soy el amigo de Juanjo ¿cuál amigo? pues el examinarista ah el que me dijo que nos juntáramos para intercambiar cantos y yo pues también si quieres te cargamos saliva o como tú quieras no, no se crean no le dije eso pero si lo pensé entonces cuando ya pues yo iba con esa intención pues la mera verdad ya nos veíamos afuera del templo expiatorio y empezábamos y ya ¿te sabes este canto? a mi amigo lo hice que me metiera como un mp3 al teléfono dormía hasta con él puesto y en el autobús cuando iba a trabajar igual me subía ahí los choferes me cobraban y yo así Dios te salve ay no perdón ahí está mi pasaje me iba me aprendí un montonal de cantos en un rato pues total quedamos de vernos no les dije que ya estaba estudiando enfermería y era enfermero en ese tiempo yo ya estaba trabajando en un hospital entonces y de curas para acabarla entonces ya nos veíamos yo me iba a mi guitarra y todo y así anduve con ella como siete meses y a los siete meses me habla emocionadísima un día que no era día que nos veíamos y este me dice oye quiero hablar contigo de algo bien importante bien contenta dije nomás falta que ya se quiera casar conmigo y yo rentando un cuarto de dos metros por uno y medio pues a ver como le hago dije pero yo a la iglesia ni de broma me caso dije pues si aguanta ella y le gana la calefantura pues nos unimos y en amaciato yo no tengo ningún problema entonces nos vemos ahí en el expiatorio yo nunca quería verla adentro obviamente no y ese día ella me hace que yo me pase hasta adentro y me dice lo que te quiero decir te lo tengo que decir delante del señor y yo ¿cuál señor? porque era sarcástico pues el señor Jesús y yo ¿cuál? pues una custodia enorme ahí con una hostia pues imagínense ustedes y yo ¿te estás creyendo de esas cosas de la iglesia y todo eso? y decía ¿ya vas a empezar? y yo no bueno pues ya pues nos hincamos ahí me puso ponte de rodillas dije ah ya sé de las noviecitas que les gusta consagrar los noviazgos a la virgen y no sé qué pero bueno ya está y me dice bueno mira yo pues ya ves que desde que empecé a andar contigo bueno ella me dijo cuando me dijo que si quería ser mi novia me dijo si algún día yo ya no quiero andar contigo por alguna razón no pasa nada y quedamos como amigos y pues como yo era toda madurez caminante pues le dije ay pues como cree no pasa nada o sea quedamos como super amigos pero yo por dentro decía no hombre ni mangos que te dejo ir claro que no entonces ese día pues ya si pues mira es que todo este tiempo que hemos andado juntos pues cantando en los grupos así en los grupos de oración que tanto nos gusta este bueno pues yo yo he descubierto que mi amor por ti como que ha trascendido y yo decía allá al grano pues dime si te vas a casar conmigo que quieres que hagamos no dice lo que pasa que aquí como a tres cuadras a la derecha está un convento con unas monjitas y le dije ah y vamos a ir a cantar pero no me dijiste y no traigo la guitarra y dice no lo que pasa que yo he estado en un proceso vocacional con ellas y yo tengo que dar una decisión hoy de si me quedo o entro con ellas le dije ah pues ya está no pasa nada pues vamos y hablamos con ellas y le dices que yo soy tu novio y todo y dice no es que yo quiero ser monjita yo quiero ser religiosa me quiero consagrar mi vida a Dios aquellos están riendo pues ya los viera que la novia les hiciera lo mismo se imaginan ustedes con la amargura con la que yo vivía y luego me sale con esto yo decía no pues ya la bronca es directa de Dios conmigo o sea ya esto es personal yo bueno pues ya le digo ya trabajaba como enfermero empecé a ganar bien y todo y un día me dice un amigo oye hay un diplomado en enfermería yo creo que es de los mejores que hemos estudiado porque lo empecé a estudiar él empezó a estudiar primero que yo y él fue el que me metió en eso y nomás yo sí le dije a mí nomás no me metas ni con monjas ni con curas y todo está bien dice y este diplomado dice no está súper completo ya me empezó a decir las materias que veíamos los maestros que los daban las clases y dice y pues si es con monjitas y le dije pero te estoy diciendo que yo no quiero dice mira ya déjate de tus payasadas ya la bronca que tú traes con la iglesia atravesada ya déjala atrás si quieres estudiar entra y si no pues no entres yo te digo porque este diplomado tiene reconocimiento oficial por la Secretaría de Educación Pública y eso te abre puertas pero si estás con tus cosas pues es tu problema dije no pues ya ni para qué me hace falta ni mi mamá ni rector del seminario con este tengo dad y amigo pues ya fui y ya pues ya me fui a matricular y todo y los tres primeros días no tomaban lista o no nombraban pues hacía los que estaban ahí y el salón me acuerdo que era como subterráneo pues así bajabas una escalerita porque los tres primeros días decían se va a seguir integrando gente esto fue como año meses después de que la novia me había mandado por un tubo por Jesús Jesús ese no otro entonces hagan de cuenta que ese día es el tercer día yo veo que baja una muchacha pues casi así con las mismas características físicas de la que me había mandado por un tubo que no les dije cuáles eran para que se despierten las que están dormidas no estaba muy maquillada traía una blusita pues así bonita no andaba enseñando todos los chicharrones como ahora pues muchos andan así y una faldita larga la primera y así pues con su guitarrita y todo porque era la que cantaba en el grupo de oración de renovación de su mamá de Juanjo entonces esta también me llamó la atención porque pues se veía igual porque yo digo porque tengo unas sobrinas que duran como cinco horas maquillándose y a veces ya vienen así tío y le digo no mi hija de lejecitos ¿por qué? le digo pues es que mi hija luego te me quedas como estampado como la virgen de Guadalupe a Juan Diego entonces así como una copia fotostática color tuya aquí pues no da y ya ay tío no sé qué no yo quiero mucho a mi sobrina pero cuando andan así pues sí porque parece que avalación costal de harina entonces pues no y eso me llamaba la atención ¿a qué voy con esta payasada? pues que aunque yo no estaba viviendo una vida con Dios pues no estaba tan menso ¿da? me buscaba alguien que anduviera pues más o menos en una vida correcta ah otra cosa y me da vergüenza decirlo pero lo tengo que decir hermano y también que tomen en cuenta ustedes que esto que voy a decir no es fácil decirlo delante de la gente porque es exponer cosas de tu vida particular muy personales cuando me deja no esta me dice un día la verdad hasta levanté los perros a la media semana dije no esta no se me va viva y un día bajando las escaleras al salón le dije bueno no sé si te has dado cuenta que tú me gustas y la otra así no ya me di cuenta le dije bueno pues yo quisiera que si tú me das la oportunidad yo quisiera andar contigo que nos conociéramos y pues no sé pues si se da que seamos novios no sé qué y me dice ya pues yo te voy a decir la mera verdad es que yo estoy estudiando con estas monjitas y estoy en un proceso vocacional y pues yo creo que voy a entrar con ella y yo dije así no pues me voy a ir a que las monjas me contraten las que no tienen vocaciones pues ya de menos para sacar algo aparte del coraje pues aunque sea una lana no miren me dio tanto coraje y yo decía bueno pues entonces yo no sé que Dios quiere pues de mí si es que existe si es que existe Dios dije porque ya la vida ya me la empezó a arruinar eso ya es un hecho a raíz de eso yo pues me siento como bien enojado con Dios o muy enojado y ya pues empiezo a ganar más dinero me compro mi computadora personal que ya eran las esas como que se abren como libro en la laptop y imagínense una vida sin Dios un corazón lleno de odio de resentimiento etcétera la verdad empiezo a ver pornografía y era pero cañón yo salía de trabajar a las dos de la tarde y llegaba a la casa en donde rentaba el cuartito y me andaba durmiendo a la una o dos de la mañana yo lo digo ahora yo desde mi experiencia yo nunca me he drogado estoy de deudas hasta acá drogas así le decimos en México cuando debes mucho dinero pero nunca me he drogado o sea no con droga tampoco alcohol eso si no pero yo pienso que eso es peor que las drogas y el alcohol y se los menciono porque veo que hay jóvenes aquí y también a ustedes papás adultos porque también hay gente adulta que es adicta a ver pornografía y yo he sabido de matrimonios que se han despedazado porque uno de los dos es adicto a la pornografía y les voy a decir por qué porque empiezan viendo pornografía entre hombre y mujer y empiezan terminando viendo pornografía gay y ellos mismos me lo han platicado y llorando quise ir a experimentar con un hombre y mi familia se dio cuenta mi esposa y mi matrimonio reventó tengan mucho cuidado con eso hermanos porque cuando yo inicio un proceso de conversión cuando yo juraba y perjuraba que católico ni muerto yo tuve que ir a misas de liberación con exorcistas más de tres años para liberarme de esa basura así que tengan mucho cuidado y sobre todo los jóvenes si no están metidos en esas broncas ni le muevan una vez leí en un libro en italiano del padre Pío que me arrepiento de no haberme lo robado que decía traducido al español decía al demonio no le abras la puerta ni la ventana ábrele un boquete así eso se interpreta en la palabra en italiano como la decía no me acuerdo como pero era un boquete un hoyito un hoyo no sé como lo conozcan acá dice y el por ahí entra y al rato ni aunque tumbes las puertas ni las ventanas lo sacas y eso yo siento que es como una analogía de lo que me pasó a mí con la pornografía Cualquier chau chau M complemente chau 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 Gracias.